Música Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una película dirigida por Sam Raimi y es protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Saoirse Gomez, Benedict Wong y Rachel McAdams Una joven es perseguida por alguien que quiere robarle sus poderes de viajar por el multiverso por lo cual Doctor Strange decide protegerla a toda costa ¿Qué me pareció la película? Divertida Primero que nada este video estará lleno de spoilers así que si no has visto la película ve a verla y luego regresas a este video o si te va de la vida pues quédate aquí y descubre todas las sorpresas que tenía esta producción He visto muchas opiniones divididas acerca de esta película y está bien cada quien es libre de tener su propia percepción acerca de lo que ve Sin embargo he visto que gran parte de los decepcionados es porque esperaban más cameos o que estos duraran más a cuadro Yo estoy de acuerdo con los que están resaltando detalles negativos del guión de esta película porque tampoco la considero perfecta Pero en el caso de los cameos en los últimos años hemos estado distorsionando el significado real de esta palabra donde solo es una aparición breve de algún personaje o celebridad Antes hasta era más como buscando a Wally donde estaba el cameo en el fondo y te das cuenta de él hasta que lo veías en otro lugar y te enterabas por alguien más Ahora queremos que los cameos sean protagonistas de películas que no se tratan de ellos El mismo problema vi cuando salió la Justice League al final de la temporada de Peacemaker Para mí fue genial el solo pensar que ahí andan esos personajes pero para otros querían que estuvieran ahí todos los actores y que tal cual tuvieran media hora peleando aunque la serie pues no es de ellos solo es algo divertido dentro de esta producción el saber que ahí andan En el caso de No Way Home, Tobey Maguire y Andrew Garfield no eran cameos eran parte del elenco principal de la película En lo personal en esta secuela de Doctor Strange a mí me preocupaba que estuviera atascada de cameos y que esto desviara la atención de la historia central de esta película Mi hype por esta película no era por el multiverso de los cameos sino que empieza desde el momento que anuncian una secuela de Doctor Strange Porque me gusta mucho este personaje porque me gusta mucho Benedict como él y porque me atrae bastante todo este mundo de la magia De hecho cuando se anunció que se llamaría Multiverse of Manes yo pensaba que era de viajar a distintos reinos dentro de este concepto místico y eso también me emocionaba bastante A diferencia de la mayoría yo me empecé a preocupar cuando se empezó a escuchar que estaban habiendo cambios en la historia que iban a integrar más personajes y que Scott Derrickson se salió por distintos problemas creativos con su película Yo lo que quería era una simple secuela de Doctor Strange no una película evento o una película puente entre distintas cosas del MCU Sí que hubiera detalles que se pueden explotar después en otras producciones de Marvel pero que no se alejaran del personaje principal de la película Cuando se dijo que estaría Wanda dije ok, te acepto que esté ella ahí pero ojalá que sea una historia más concentrada en ellos dos y no que se desvíe por todos lados Ya viéndola, aunque sí es medio secuela de Doctor Strange y medio final real de temporada de WandaVision al menos agradezco que le enfoque si sean solo ellos dos y no los cameos porque esta no es una película de los Illuminati Es que se llama Doctor Strange in the Multiverse of Madness y solo estuvo como en tres o cuatro Pues sí, Spider-Man into the Spider-Verse Madness Morales solo estuvo en el suyo no estuvo viajando por todos lados No hay mentiras en su título si estuvo viajando por el multiverso pero ustedes querían más es diferente Pero regresando a los Illuminati sé que muchos están muy molestos por la forma en cómo los vencieron Pero primero hay que tener en cuenta que estos no son nuestros personajes son variantes de los que próximamente serán los centrales del MCU Para mí fue un anuncio de mira, ya hay X-Men en el multiverso del MCU en algún punto los vamos a hacer parte de nuestra línea principal con el posible regreso de algunos de los actores originales cosa que ya he estado diciendo por mucho tiempo mi teoría de la línea o el universo híbrido que hablando de actores aquí mismo nos muestran que hicieron realidad nuestro sueño húmedo de poner a John Krasinski como Mr. Fantastic Sinceramente este fue el momento que me hizo gritar en la sala del cine el ver cómo pasó John de Pancas a algo real para mí fue increíble increíble, maravilloso, increíble y también me pareció algo de locos no solo volver a ver a Patrick como Xavier sino verlo con su traje verde con su silla amarilla y con la música de las caricaturas pensé que eso ya nunca iba a pasar en el cine y no lo estamos apreciando y si me hubiera gustado que no lo pusieran en los trailers porque posiblemente ese momento hubiera explotado la mente igual o más que Krasinski pero pues era algo que ya estaba esperando incluso creo que hubieran menos decepcionado si tampoco hubieran mencionado la palabra Illuminati en los trailers porque hubiera sido algo que no se esperaban y lo hubieran apreciado como un simple regalo en la película y no llegar con sus ideas de lo que van a ver y no vieron pero aún así yo me emocioné y disfruté mucho de sus interacciones y de sus muertes porque perdón pero a mí sí me encanta ver morir a personajes importantes en las películas y en las series y a veces no se atreven a esto entonces aquí dije bueno la ventaja del multiverso aunque es una salida muy fácil es que ya puedes hacerlo sin ningún problema y luego te traes una variante y ya no pasa nada mi segunda defensa de la caída de los Illuminati es que sí Scarlet Witch es así de poderosa ya todos sabemos que ha eliminado a los mutantes en los cómics con tres palabras pero sí acepto que estuvo absurdo que Reed anunciara el poder de Black Bolt antes de que lo hiciera pero al mismo tiempo esto dio pie a una de las muertes más geniales que he visto del MCU lo que sí no tiene nada de lógica es que Captain Carter durara más de tres o dos segundos contra Scarlet Witch es como Black Widow yendo con sus teaser contra Thanos pero bueno vamos a decir que Wanda se estuvo poco a poco debilitando por la pelea con los demás y por estar deambulando en otro universo con el cuerpo de su variante Nexus el punto es que yo siempre sí que aunque no es película de ellos me hayan presentado que en alguna parte existe este grupo y que en un universo los X-Men estuvieron peleando contra Thanos y que por ahí anden variantes de personajes que próximamente vamos a ver en la línea principal del MCU posiblemente después del Secret Wars la escena esa de cómo mataron al Doctor Strange de aquel universo es una obra de arte no sé por qué se han enojado de esta película ahora bien yo seré el principal enojado con esta película y con Marvel si después de aquí Joe Krasinski no es Reed Richards en la película Los Cuatro Fantásticos porque en ese caso esto se volvería otro Ralph Bonner y acomodía Ralph Bonner podría aceptar que Patrick ya no fuera Xavier porque ya ya está grande pero no puedes quitarme a Joe Krasinski después de ponérmelo como Mr. Fantastic no puedes prenderme a Sir Boiler y no meterte a bañar y esto es lo que pienso en los Illuminati para mí estuvo bien su pequeña participación porque lo aprecio porque es un regalito es una muestra de lo que viene y hay que verlo como tal por ahí andan sueltos los personajes que queremos ver en la línea principal pero hay que traerlos poco a poco y realmente yo no quería que esta película fuera Zoolander 2 o un sketch para mí fue suficiente ese momento porque ni le puse atención a las filtraciones ni me creé teorías ni leí spoilers ni nada solo fui a disfrutar de mi secuela de Doctor Strange y de pronto me pusieron ahí a Joe Krasinski y a Black Bolt y a Captain Carter y a Xavier oh my god ¿por qué lo mostraban a los trailers malditos? como ya repetí mil veces lo que yo quería ver era una secuela de Doctor Strange con Wanda como antagonista y ahora sí hablando del antagonista creo que para muchos va a ser o fue muy rápido este cambio a villana y eso creo que es culpa de Marvel pero no en esta película sino en su serie porque tuvo miedo que el público no simpatizara con ella si dejaba clara esta visión de ella como la mala de su historia ya como en el penúltimo episodio o cuando te revelan que no hay una manipulación externa sobre Wanda de Befisto o de Agatha y que ella misma hizo todo el Hex para mí queda bien claro que ella es la villana la única villana de esa serie eso de It Was Agatha All Along es una mentira Agatha no hizo nada más que estar viendo como Wanda tenía de rehen a un pueblo entero con niños que no se podían mover y ni siquiera ir al baño el que Wanda ha sufrido mucho y se justifica por su dolor y depresión no 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 la reacción ante las tragedias es lo que divide a héroes de villanos la mayoría de los héroes vienen de perder muchas cosas pero deciden hacer el bien para los demás para que estos no pasen por lo mismo la mayoría de los villanos también tiene una historia de orígenes trágica pero a diferencia de los héroes deciden actuar de forma egoísta y buscan aliviarse de alguna forma sin importar a quien dañen el camino ahí está Mr. Free su villanura viene del amor y de querer salvar a su esposa el entender su motivación no le quita el sello de villano o justifica sus acciones si sigue dañando gente y aún dentro de los villanos Wanda es el grupo más egoísta porque también están los villanos que en su mente están haciendo el bien para los demás tipo Thanos y están los otros que simplemente están pensando en sí mismo o su verdadero padre Magneto que también es villano por su forma extremista de actuar pero él realmente está pensando en ayudar a la gente como él pero ve como completos enemigos o basura o desperdicios a los demás quitándoles completamente sus derechos sin importar si están inocentes o no por eso cuando Wanda dice que no es justo como Strange es héroe y ella villana pues sí aunque Doctor Strange dejó que pasaran cosas o rompió reglas lo hizo para ayudar al universo o a alguien más Wanda desde su serie solo está ayudándose a sí misma ni Agatha era villana en WandaVision ni lo era Taylor Hayward aunque se me enojen él solo quería hacer su trabajo salvar un pueblo y controlar a un ser super poderoso que es un peligro para el mundo es que hizo cosas ilegales y tenía secretos como Tony Stark como Nick Fury como la mayoría de los Avengers por eso no me gustó el episodio final fuera de las teorías locas que teníamos todos lo que no me agradó es que no terminara en el tono natural y lógico de Wanda siendo la antagonista y me decían no es que fuese un proceso de pérdida pero sanó al final como que sanó si ahí está el After Credit donde está usando el Darkhold con magia caótica oscura para traer de vuelta a sus hijos imaginarios que conoció durante tres días en lugar de ir a terapia o escalar cerros o no sé cambió el enfoque de alterar la realidad para traer de vuelta a su robot muerto para ahora alterar el multiverso para traer a sus hijos imaginarios no veo mucho mucho que esté sanando la verdad ahí no sé cómo lo veían ustedes pero así que haya aprendido mucho no aparte Wanda viene de ayudar a un trono a la caída de Sokovia de alterar la mente de Hulk y destrozar una ciudad entera de iniciar la guerra civil y ahora de mantener un pueblo como rehén porque dicen que Wanda no era villana no es que lo que necesita es ayuda pues sí todos los villanos y todos los que están haciendo el mal necesitan ayuda pero no es como que ella la esté buscando tampoco a diferencia del Winter Soldier que a pesar de que a él sí lo estaban manipulando en la mente aún así fue a terapia Wanda sigue y sigue y sigue y sigue necesitaba ser detenida y necesitaba tener consecuencias a sus actos perdón pero tenía mucho que desahogarme respecto a este tema porque antes de la película todo este tiempo me estuve peleando en internet acerca de esto y me tachaban de loco de hecho más que como loco me tachaban de hater como que creen que el aceptar que es villana ya no te permite ser fan del personaje pero pues ese no es el caso siempre he sido fan de Batman y siempre he sido fan del Joker no pasa nada por aceptar que no está bien las cosas que hace un personaje que te gusta al contrario disfruta de todo el caos que este crea y ya soltando a Elizabeth Olsen como Scarlet Witch villana es maravillosa es de lo mejor que tiene la película entonces a mí se me gustó que no perdieran el tiempo poniéndome a Wanda como buena 20 o 30 minutos disque construyéndome el por qué la obra es villana sino entrar de lleno de que esta es la mala y mira que mala para mí su transición a completa antagonista del MCU sucedió en su serie aunque lo maquillaron ahí un poco en el episodio final de hecho yo creo que parte de que me gustara esta película fue que Doctor Strange se la pasó diciéndole en su cara a Wanda lo que yo he estado mencionando todo este tiempo fue como que gracias por fin alguien lo reconoció pude descansar mi trabajo terminó nuevamente Wanda como villana fue fenomenal y quedó perfecto como Sam la fue usando como amenaza en distintos escenarios de película de terror porque funcionó como bruja como ente y hasta como tipo zombie lo cual le abrió la puerta a este director de hacer casi homenaje a sus anteriores producciones sobre todo a Evil Dead 2 que era mi favorita podría decir que los momentos que más disfruté de esta película son esas escenas esas secuencias esos movimientos de cámara que recuerdan a las películas de terror absurdas de Sam Raimi de tipo categoría B o cosas por el estilo incluso ahí me hubiera encantado olvidarnos del multiverso y que toda la película fuera de esta forma más compacta y completamente algo de terror y en cierto modo lo que nos entregaron si es una película con una trama simple pero no es algo que haya molestado como ya mencioné yo aprecié esto hasta me hubiera gustado que todavía fuera más pequeña pero entiendo como a muchos que esperaban un evento con miles de cameos pues esto no les va a gustar como ya mencioné me encanta Barry Cumberbatch como Doctor Strange y al igual que Elizabeth Dolsen creo que fue fantástico y maravilloso en esta película con cada interpretación que tuvo en cada variante que le tocó hacer aquí como personaje me gustó que ya fuera full superhero lanzándose el edificio a salvar la ciudad como ha evolucionado su poder el conocimiento que ha adquirido y como enfrenta los conflictos que se le presentan hay momentos que no me encantó el CGI pero aún así me pareció muy atractiva todas las peleas mágicas sobre todo la musical y la del zombie Doctor Strange con la capa de espíritus que más cool se puede ser y aunque América Chávez es el MacGuffin para poder viajar por el multiverso me gustó más de lo que esperaba este personaje y creo que parte de eso es porque realmente no hay tanto drama alrededor del personaje y la actriz me cayó bien Wong cada vez me gusta más quiero que siempre sea parte del MCU y que crezca su papel en este de repente sentí que había una variación fuerte entre tonos durante el trayecto de la película que supongo se debió al cambio de directores y de historia y agregar o quitar personajes Warino Marvin diciendo ok está bien que hagas lo tuyo pero también necesitamos que hagas esto otro por lo cual me quedan las ganas de otra película Doctor Strange dirigida por Sam Raimi pero sin que nadie meta mano y sin que tengan que conectar con algo más grande que solo sea una aventura de terror de Doctor Strange escrita y dirigida por Sam que también siento que gran parte del descontento con esta película es que se está esperando o se esperaba una mayor conexión con lo que sigue del MCU la verdad es que el fandom está algo inquieto queriendo saber hacia dónde vamos y por esto exigimos más revelaciones en las películas y series sin a veces poder tal cual disfrutar la historia que estamos viendo en ese momento lo dije en Twitter aunque es posible que todo esto vaya hacia Secret Wars no es algo que la mayoría conozca ni es algo que se haya anunciado de forma oficial y es la primera vez desde que existe el MCU que estamos viendo cosas sin que nos hayan mencionado tal cual el trayecto hacia dónde vamos porque desde el After Credits de Iron Man nos dijeron que íbamos hacia la creación de los Avengers y íbamos a ver una película de cada uno de los personajes y luego la culminación en ese evento cuando llega esta producción en el After Credits nos dejan en claro que el camino es hacia luchar contra Thanos y anuncian Avengers contra Ultron y esto y el otro y van poniendo las gemas y vamos completamente sabiendo con los ojos abiertos a qué punto va todo lo que estamos viendo de forma oficial sin teoría sin que vatos de YouTube nos estén diciendo no es que Mephisto no es que Secret Wars no 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 tal cual Marvel nos dice cuál es el camino cuál es la siguiente película el siguiente evento y cuándo vamos a ver la lucha infinita pero desde que se estrenó Endgame ya hace tres años no hay un anuncio oficial de parte de Marvel de cuál sea la siguiente gran amenaza hacia la que vamos o la fecha de la siguiente película de evento tipo Avengers por lo cual la raza quiere que cada una de estas películas sea una película tipo evento en lugar de una simple secuela o que al menos revele ya tal cual el objetivo de todo porque también así como cambió la historia por lo cual salió Scott Derrickson de esta película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness Marvel ha ido un poco improvisando y cambiando ahí las cosas entre que esto y lo otro y la serie y el multiverso y Sony y demás por lo cual creo que eso del anuncio de que Kevin se iba a ir a un retiro con su equipo es parte para ya ver bien y estructurar el siguiente paso y el plan hacia algo concreto pero bueno yo creo que hay que tener un poquito de paciencia y poder disfrutar de estas películas por lo que son y no por lo que queremos que representen para el futuro porque realmente se está volviendo algo complicada la experiencia del MCU con tantas cartas al aire con la incertidumbre y con las expectativas para nada creo que esta sea una película perfecta pero yo la disfruté me divertí con ella y con su tono tipo Evil Dead que dentro de los parámetros de Marvel del MCU tiene de las muertes más densas que hay aquí me gustó que hemos llegado a un punto donde ya todo es posible dentro del cast y dentro de los personajes que pueden salir o regresar a una película y sobre todo debe decir que ya por fin soltaran a Wanda con todo su potencial como villano si hay cosas chafas en el guión o momentos muy convenientes pero pasé un buen rato viéndola y aprecié que se haga diferenciar entre otras películas de este universo ahora lo que tengo curiosidad es como van a utilizar a Wanda en el futuro si deciden hacerlo porque ya te presenta un problema tipo Goku donde necesitas traer a alguien extremadamente poderoso para justificar que la pelea no termine en tres segundos o traerte la variante con sus hijos no sé qué es lo que vayan a hacer pero no siento que vayan a quedar vaya a quedar olvidado este personaje y ya no vaya a salir en ningún momento ustedes que creen que pase digo la pelea que sería genial sería que se desate Jean Grey Dark Phoenix otra vez pero ahora bien hecho y que Scarlet Witch se sacrificara peleando con ella y así tenga un tipo de redención porque también esta Wanda ya no tiene redención completa en este universo ya hizo demasiadas cosas malas para que vuelva a ser parte de los Avengers o como un tipo de heroína mi calificación es 3.5 geeks de 5 estás muy chavo si no supiste quién era este del cameo pero a ti que te pareció esta película dime si te gustó o si no te gustó y ya que estás en eso no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdan nuevos reviews así como seguirme en todas mis redes sociales donde solo hablo películas, series y cosas geeks muchas gracias por su atención nos vemos la próxima función gracias